Lo que estamos entregando además de estas dos camionetas es un elevador que va a estar destinado exclusivamente al trabajo de reparaciones de alumbrado público de la ciudad de Posada. Hay un segundo vehículo elevador que va a estar destinado al interior en forma itinerante también con destino a alumbrado público, que es uno de los temas más reclamados en los últimos tiempos por la población en general, digamos, por cuestiones de seguridad y también para realizar actividades en distintas zonas, plazas, plazoletas, en fin, espacios verdes. La gente quiere tener iluminación. Bueno, ahora vamos a poder... Nosotros poder contar con móviles nuevos es fundamental porque están destinados a los guardias de reclamo que son los que atienden el servicio de la ciudad de Posada. Son los que primero tienen que concurrir al llamado de los usuarios y detectar o solucionar el problema o detectar los problemas para que el resto de la plantilla de la gerencia pueda reparar el inconveniente. Normalmente el guardia de reclamo trabaja las 24 horas. Tenemos cuatro turnos desde las 6 de la mañana hasta las 24 y dos turnos de 0 a 6. Y contar con movilidad nueva nos permite mayor confiabilidad y menores costos en el mantenimiento del parque automotor. ¿Con cuántos móviles van a contar ahora en total con estas nuevas camionetas? Para guardia de reclamo con cuatro móviles. Dos camionetas modelo 2014 y esta nueva. ¿Cuáles son los principales reclamos que hacen los posadeños aquí? Cuando se quedan sin luz. Mayormente el reclamo es cuando tienen problemas en su acometida o cuando hay también sectores que haya quemado fusible y hay varios usuarios fuera de servicio. Después también el guarda hilo nos asiste en los días de tormenta para operar todos los aparatos de maniobra que tenemos en la ciudad para ir eliminando la falla, acotando la falla y eliminando la falla. ¿Cómo están en cuanto a capacidad de respuesta? Si bien esto va a ayudar a responder de manera más eficiente, ¿cómo vienen en ese sentido trabajando? No, bien, bien, bien. Con la nueva gestión, bueno, los tiempos son duros, no es muy fácil conseguir todos los materiales necesarios, pero de a poco se está logrando y lo nuestro es permanente. Los insumos son nuestra ley motil, digamos, para poder trabajar. Si no tenemos las herramientas como en este caso las camionetas, para nosotros son herramientas. No es un vehículo de paseo, sino que es fundamental contar con vehículos nuevos para poder asistir a los usuarios. Sí, contar con equipamiento nuevo es una gran ventaja en cuanto a la disponibilidad, sobre todo. Tener vehículos nuevos implica menos tiempo de parada para mantenimiento y reparación. Es un reclamo que teníamos hace mucho del sector de reclamo, que se le renueve sus vehículos. Fue un esfuerzo importante de la empresa con apoyo del gobierno provincial. Además del hidroelevador también para poder recuperar el alumbrado público, tanto de posadas como otro equipamiento igual a este que se compró para los distritos del interior. ¿Cómo venían en cuanto a equipamiento, digamos, más allá de que era una necesidad? ¿Con lo que tenían ya estaban muy al límite o cómo estaban? Los vehículos afectados al servicio son vehículos que tienen una sobreexigencia, tanto en horario como en solicitación durante su uso, ¿no es cierto? Son vehículos que normalmente, como decimos nosotros, se los meten en cualquier lugar, en cualquier ruta, en cualquier camino, hay que acceder a todos los usuarios. Igual que los vehículos alumbrados tienen un uso intensivo, prácticamente 24 horas nosotros atendemos el servicio, no se para nunca, entonces eso dificulta el mantenimiento. Y también el hecho de no contar con vehículos de reserva, como era la situación que teníamos, hace difícil que se pare el vehículo para su reparación, ¿no? ¿Llegaban a cumplir con las demandas requeridas o estaban ahí un poco en este sentido necesitando auxilio? Sí, siempre cumplimos con los usuarios, lo que estábamos dificultados en cumplir en el menor tiempo posible, digamos, a medida que contábamos con menos equipamiento, el tiempo de atención se va demorando, eso era la principal dificultad que estábamos afrontando, creo que con esto vamos a recuperar un poquito la celeridad de la atención de los usuarios. En este sentido, en el tiempo de atención, ¿cuál es el promedio cuando un vecino llama y hace un reclamo? Entonces, ¿se necesita a veces paciencia? ¿Cuánto de paciencia debe tener? El tema de la atención de reclamos tiene varias variables, digamos, primero la ubicación del reclamo, hay veces que es un reclamo que no deriva de un problema propio del usuario, sino de algún problema de las instalaciones, como ser algún problema en los conductores o en el transformador, en los que el tiempo de resolución del problema a veces requiere más tiempo, ¿no es cierto? Cuando es solo reclamo del usuario, a lo mejor el tiempo de atención es más breve, ¿no es cierto? En algún momento estábamos en un promedio de 40 minutos hace un tiempo, después la falta de equipamiento nos hizo también el incremento en la cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Grandes barrios que se van entregando, Posadas, crece a una tasa muy alta en cantidad de usuarios, hace que el tiempo de atención se haya ido demorando, dábamos en un promedio, en el último tiempo, en 180 minutos, creemos que con esto vamos a mejorar bastante y disminuir ese tiempo, ¿no es cierto? En cuanto a recursos humanos, ¿cómo están? Porque bueno, hasta aquí el equipamiento y esto que hace un aporte más que importante, ¿y recursos humanos cómo están? El tema de recursos humanos en la parte del servicio siempre es un déficit, prácticamente si vemos la edad media de nuestro empleado del servicio es importante y muchos están alcanzando la jubilación y necesitamos en este último tiempo la incorporación de personal a la parte de servicios, ¿no es cierto? ¿Se podrá, en la situación en la que estamos, digamos, más allá de la necesidad, ¿se piensa incorporar? Sí, se habló con el gobernador para poder hacer esas incorporaciones, sobre todo a la parte del servicio, exclusivamente. Estamos trabajando en eso, estamos viendo la selección de personal y creemos que en poco tiempo vamos a tener cubiertos algunos sectores por lo menos.